Ayer en horas de la mañana, mediante una pequeña rueda de prensa, galenos del hospital Isidro Ayora informaban sobre el traslado y estado de salud del paciente que se viralizó en redes sociales luego de pedir ayuda por su estado crítico. Los doctores informaban que ya había sido intervenido en el hospital Vicente Corral Moscoso en la ciudad de Cuenca, pero hoy sus familiares cuentan su verdad. Se ha dicho que mi hermano ha sido intervenido a cirugía abierta y eso es mentira, que todavía no le hace nada y sigue igual o peor. Por eso yo vengo aquí a pedir por favor a la ciudadanía que nos ayude a difundir esto para que se le haga lo más pronto posible porque mi hermano ahora se encuentra en un estado muy delicado. Su hermana con lágrimas en los ojos manifiesta que el joven aún no ha sido intervenido quirúrgicamente y menciona que su estado de salud ha decaído gravemente. Es que por favor difundan este mensaje para que lo intervengan lo más pronto posible porque mi hermano se encuentra muy delicado y aún no le hacen nada. Ella nuevamente acude al buen corazón de la ciudadanía para que su pedido se haga eco nacionalmente y así su hermano pueda recibir la ayuda necesaria. Además, si las personas desean colaborar económicamente, ya que los gastos han sido varios, pueden comunicarse al 099 11 08 52 1. Mi pedido es que por favor nos ayuden a difundir esto para que lo operen pronto porque lo que más queremos ahora es que lo operen y el tratamiento después se hace como quiera, pero lo más importante ahora es la cirugía.